Tenemos nueva presentadora en la granja. Gracias, gracias. A la granja que me voy. Oye, enhorabuena a las dos. Lo vais a hacer de lujo. Además hemos escuchado a las redes y hay cambios importantes. Tenemos un casting hecho a conciencia. Pues que se vayan preparando porque van a tener cero privilegios. Pesadilla en el paraíso. Próximamente en Telecinco. Pesadilla en Telecinco.